Y la rumba tan buena, nena, pa' que baile la noche entera Denta pa' la botella, hasta que amanezca Y la rumba tan buena, hasta que amanezca Y la rumba tan buena, pa' que baile, pa' que la goce, pa' que te mueva yo Muero por sentir tu cuerpo, sentir tu calor Yo sé que es lo que tú quieres y quieres lo mismo que quiero yo Muero por sentir tu cuerpo Ella está bella, mi superestrella, mientras yo le canto Ella me modela, la quiero comer, la quiero completa Me tiene loco, loquito esa nena Y yo tengo la curiosidad, si conmigo te va yo Muero por sentir tu cuerpo, sentir tu cuerpo Y la rumba tan buena, nena, pa' que baile la noche entera Denta pa' la botella, hasta que amanezca O, 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 o Su hidrula sola y mueve caderas O, 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 o Hasta que amanezca Hasta que amanezca Hasta que amanezca Hasta que amanezca Y dale Y aguanta el mambo Si Y la rumba tan buena nena Pa' que baile la noche entera Dentro pa' la botella Hasta que amanezca Y la rumba tan buena Hasta que amanezca Señor Juan Benivea Sombrano, the producer Edwin La fórmula que no falla Venezuela